Hola, un saludo al primer congreso internacional de telecentros. Es un placer poderme dirigir a todos vosotros. Tenéis un reto, que es ayudar a la sociedad a incorporarse a todo el fenómeno digital que está llegando. Y no es solo un reto tecnológico de saber utilizar las herramientas, es un reto de saber entenderlas y saber aplicarlas a su desarrollo, sea profesional, sea social, sea empresarial. No es un reto menor, es un momento de cambios, nada es estable, nada va a quedar igual y hay que descubrir cuáles son esos nuevos modelos. Tenéis un reto apasionante, espero que estos días que vais a compartir sean de crecimiento y de apoyo. Saludo.